Hola a todos, en el video de hoy vamos a entrevistar a un señor que lleva gran parte de su vida Dibujando, él es el señor Fidencio Romualdo, quien nos va a platicar cómo fue que aprendió, quién le enseñó O qué fue quien lo motivó a hacer dicho trabajo, para que las mujeres posteriormente borden sus hermosas prendas ¿Qué es lo que le enseñó a hacer? ¿Puedo decir que se puede hacer un poco más de tiempo? Sí, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tío no, no? ¿Tío no, no? No, no, no. ¿Tío no, no? ¿Tío no, no? Sí, sí. Sí. No, 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 no. Sí, sí. Sí. Yeah. No. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Tío no, no? ¿Tío no, ¿tío no? ¿Tío no? 1", ¿tós co? transitions, ¿no? En este momento, está dibujando los picos. Él lleva casi 70 años dedicándose a este trabajo. Que su inspiración fue su mamá, ya que la señora usaba huipil y que ella le dijo que se dedicara a este trabajo. Ahora don Fidencio nos está enseñando el otro tipo de dibujo. Que es el antiguo, o también conocido como el de las guías. Ahora vamos aizar la enfermedad. No. No, no. Me pido. ¿Qué es si te vas a comer? No, no. No, no. Te vas a comer. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que se puede hacer? No, no. ¿Qué es lo que se dice? ¿Cómo? ¿Qué es lo que pasa? No, no, no. ¿Qué es lo que pasa? Sí, te decía. Sí, sí. ¿Qué esperas? Sí. eso Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video